Ahora nos encontramos otra vez en la prestigiosa feria de ganado en la ciudad de Ambato, en La Libertad, como se puede ver. Acá tenemos una vaca que vale 350, ¿no? 1.100 dólares, 1.100 dólares. Qué bonita, mire. 25 litros. 25 litros, ¿no? ¿Cuántos partos? Cuarto parto. 25 litros, mora, tamarín, de coco, naranja, marajuna, alcalde, coco. Muy bonita, muy original. ¿Su nombre cuál es? 2.100 dólares, a la orden. Bueno, mijo, bendiciones, que venda esos animales aquí, estamos para servirle. Sí, sí, sí. No soy intermediario, sino yo soy propietario, por favor. Propietario. Claro. Bueno, mijo, ok, ok. Mira esa belleza. Mira esa belleza de animales aquí, vea. Lindos, vea. Acá tenemos otra variedad de animales. ¿Cuánto vale su vaca? 1.000 dólares. 1.000 dólares vale esta. 1.000 dólares, un parto, dos partos. Segundo. Segundo parto. Está preñada, me parece, ¿no? Preñada. Sí. Qué bonito. Acá tenemos otra vaca muy bonita, que vale 950. Linda, mire esa obre, lindo, bastante leche. Acá tenemos otra variedad. ¿Cuánto vale su vaca? 88. 880. 880 dólares. Mire, qué bonito. ¿Cuántos partos? Cuatro. Cuatro, ¿no? Qué bonita. Está preñada, me parece, ¿no? Sí. Está preñada, vea. Acá tenemos otra variedad de animales, muy bonita. 950 dólares, vale. ¿Y estas otras de acá? ¿Estas? Esta vale 1.000. Y esta vale, ¿cuánto vale la pequeñita? 8.80. 8.80. Qué bonita, mire. Hermosa. Linda. Acá hay una variedad en lo que es. Acá tenemos otras tomas diferentes, muy bonitas. Mire, sección vacas. Aquí hay lo que usted quiera elegir. Al frente están las sogas para amarrar, para la agricultura, lo que usted quiera. Acá tenemos otras tomas diferentes, muy bonitas, muy originales, vea. Fuera de lo común. ¿Cuánto vale su vaca, mijo? 1.200 dólares. 1.200 dólares vale esta, vea. Muy bonita, muy original, fuera de lo común. Para la cría, vea. Lo que usted quiere en vacas. O sea, me parece que es una yersi. Acá tenemos otras tomas diferentes. Sección vacas. Mire la cantidad que hay acá. Lindo, vea. Para la cría. Sección vacas. No, no. ¿Cuánto me pone así de precio? Qué hermosas tomas. Acá tenemos otras tomas diferentes. En lo que es la ganadería. ¿Cuánto vale su vaca, mijo? 28. 880 dólares vale esta vaca. Primer parto, segundo parto. Tercer parto, mire. Linda, negra. Dice que la leche de la vaca negra es la mejor del planeta. Y solo porque coge más la energía solar. A ver, mire esa belleza de vacas que hay aquí, vea. Acá tenemos una pintada. Acá tenemos una colorada. Acá tenemos otras tomas diferentes. Muy bonito. Ganadería, elegir lo que usted elija. Acá tenemos otras tomas diferentes. Mire la variedad y la cantidad de animales que hay en esta feria. Mire esa belleza. Lindos animales, mire. Preñada. Hermosas vacas. Lindas. Acá tenemos otra toma. ¿Cuánto vale su vaca, mijo? Es cita de $1,050, ya. $1,050, dice. ¿Con el descuento? $1,000. $1,000. Acá tenemos otras tomas diferentes. Aquí tenemos otra variedad de animales, como se puede ver. Mire la cantidad de vacas que hay, vea. Esa me parece que es la yersa. Mire qué lindosubres. La leche. El queso. El quesillo. El yogur. La mantequilla. Mira, tantas cosas que dan estos animales en beneficio del hombre. Mire esa belleza. Acá tenemos otras tomas. Qué linda. Qué hermosa vaca. ¿Quién es el dueño? ¿Cuánto vale? Madre, ¿cuánto vale esta vaca? No sé, no es de los hombres. Qué bonita, mire. Qué hermosa, realmente. Mire esa belleza. Mire ese ubre, qué lindo, vea. Pura leche, vea. En ambato. Qué lindas vacas hoy. Acá tenemos otra vaca muy bonita, miren. Muy elegante, fuera de lo común. ¿Cuánto vale? $1,350. $1,350. $1,350 dólares vale. Hermosa vaca, realmente. Linda. Este es el color, ¿cómo se llama ese color? Pizanz. Ah, el color, ¿cómo es? Pizanz. Pizanz. Ahí se le está viendo la edad. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Acá tenemos otra variedad muy grande en lo que es las vacas y novillas. Estas son novillas, vea. Miren, viste, le están viendo la edad. Acá tenemos otras tomas diferentes. Mire la variedad de animales que hay. Sección vacas. Todo vacas. Mire esa belleza. Mire, le ponen su aro ahí. Es linda. Hermosa. Sección vacas y novillas. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde la Feria Ambateña. Una de las ferias más grandes y completas que hay en Ambato, Ecuador. Deseándoles lo mejor. Bendiciones y abrazos desde Ambato.